vale familia bueno estábamos aquí en el mundo este de la muchacha esta que no sé cómo se llama angel bróda me parece que era y nada pues vamos a ver qué es lo que nos depara esta muchacha momentito os tengo tenía la pantalla muy subía y se me y me da el foco y me da un coraje angel bróda bueno vamos a seguir la vez que es lo que mario ramírez un abrazo tío muchas gracias a ver hoy no tengo la raya pinta otra vez otra vez se me ha olvidado qué hacemos la pinto no me la pinto ustedes me diré se me ha olvidado quería preguntarte tu madre tenía visiones todos los gigantes ven el futuro algunos así yo soñé con tor hace tiempo y sucedió se presentó en mi casa mario gracias si más o menos qué guapo es eso supone un peligro es precioso está bien vale vamos aquí no estamos en el bosque de hierro y hemos llegado ahí a través de un sueño no sabemos más no sabemos qué en el mejor momento para qué guau guapada sé que las cosas han estado raras en muchos sentidos hubo qué pasa tío y a mí o como se ve el juego se ve de puta madre okey josué quintero qué pasa tío saludos Gracias Gracias, Ose Pues mira, he estado Estuve de viaje, como ya sabéis Ayer vine molido Y Y hoy la verdad es que Hoy he estado haciendo cosas en casa Estoy reventado también Me he levantado a las 8 de la mañana Marcelo, ¿qué pasa, tío? Que no saltó la alerta A mí, yo no sé, tío Yo no sé qué me pasa con... No tengo ni idea, Marcelo De qué va el tema de la alerta Ya me da un poco, igual Lo aviso por el WhatsApp y ya está ¿Funciona? Pregúntalo, Edu Uh, uh A buenas horas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué? Calla Pues eso, Josué Que ayer cuando llegué Llegamos muertos Y hoy he estado haciendo cosas en casa Porque claro He estado dos días fuera Tres días fuera Pues... Y me he puesto de milagro, tío Vamos Estaba a punto de irme a la caga Digo, bueno, me pongo un par de horas Y ya el viernes a ver si hago por la tarde Tengo pensado una cosa ¿Quién era? Drayla Es No Eso es una fruta del dragón Hostia, chaval ¿Sabes dónde vive? ¿Qué quieres hacer? He enterrado muchos lobos este invierno Sí, hombre Es la primera vez que lo hago Bueno, la segunda Yo no voy mucho de viaje No puedo, pero... Me hacía falta, la verdad Cuidado Esas criaturas son rápidas Entendido ¡Estielpa! ¡Estielpa! Miguel Lauri ¿Qué pasa, hermano? Os vais a querer morir ahora Hayasos No puedo ¡Estielpa! No puedo ¡Estielpa! 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 ¡Estancia! ¡Estancia! ¡Este inelta! Hola Marcelo Decían ahora ver el cerebro Tu compartida Vale, vale Bueno, pues De alguna forma Eso que coño es Anda, eso parece Como un hada o algo, ¿no? Qué guay, tío Hostia, mirad Qué chulada, ¿eh? Ok ¿Puedes ver algo al otro lado? A ver Cómo sube como el padre Fuerte Sube como si nada, tío ¿Logras ver algo al otro sitio? A ver Pues, hombre No mucho, la verdad Lata ¿Y esto qué sentido tiene Que yo me suba aquí Y no pueda Subir más? ¿Qué sentido tiene? No entiendo nada Aquí estoy Esto es un ¿Qué es lo que? No Está jugando The Witch Bueno, está probando The Witch Hace un momento Y tengo la La Las manos viciadas Al juego Pues no tengo ni puñetera idea De por dónde hay que ir Porque esta Esta chica No No me sigue por aquí Tengo que ser por aquí No hay más Algo Lo estamos haciendo bien Esto no A ver Y Ah, mira De acuerdo Yo creo que ya estaría ¿No? Sí, hay veces que no Eso es Aquí me van a salir mal ¿Qué haces un hermano? Te estoy dando Escúchame Sí, sí Tú me has dado a mí Pero te estoy dando Una de verdad Oscar Rodríguez ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Lo como Y te meto un bocado A por él A por él Muy bien Claro que sí Darle a todo el mundo ahí Esto Vale Muy bien Aquí llegaron a vivir Muchos gigantes ¿Quieres saber más Sobre tu madre? Llevó una vida Totalmente diferente Antes de tenerme Pero no sé nada Al respecto Lo siento No sé nada Sobre ella Tu madre abandonó La senda de los gigantes Mucho antes De que yo naciera Es una buena Hombre Buenas noches, papu ¿Qué pasa? ¿Ya has terminado Tu Call of Duty? ¿Qué pasa? Que me preguntaba yo Papu Estaba yo preguntando Ahora mismo Hace un rato No sé por qué Qué raro que tú No has jugado A este God of War En modo Mega ultra Difícil Dame God of War En pesadillas ¿Cómo es que no No te mola Este juego? Parecido muy raro Que tú no le hayas dado A este God of War Se ve que no debe de gustar Te entiendo Ok Y se va fatal El Battle Royale Mala la estación No va fatal la conexión No tienen que poner mucho El Call of Duty Yo no lo he comprado Yo no lo he comprado Es que no Es que no me llama A mí No sé Me gusta para un ratillo No me gasta yo 100 euros Para un ratillo Eso para jugadores Más activos Como tú Sí Pero yo Yo no Hay arriba Y otra forma De entrar A ver cómo Llegamos Hasta ella Soy más De hecho Ya ves Estoy streameando Poquísimo Y juego Yo necesito Un juego Que yo pueda Que yo pueda Jugarlo Cuando yo pueda Sin tener que Estar todo el día Subiendo niveles Ni movidades Eso sí Es un espectáculo Veros de jugar a vosotros Eso sí Os digo Las cosas Como son God of War Me gusta Pero Verlo Pero no es mi punto Pues difícil Este juego Este juego A ver Este juego Para ti En modo difícil Es un desafío Este juego En modo Dame God of War Es un puto desafío ¿No puede subir o qué? Dice ¿Qué juego Le puedo dar Hasta que el miércoles Que salga The Witcher Un modo historia Madre mía Pues no lo sé Papuchi Tío Porque Este por ejemplo Es una opción De puta madre Pero no lo tiene Otro juego Así Que te ocupa Hasta el miércoles Que viene No sabría Decirte Otro Otro juego Así En este En este Modo De Así De Una historia Que te pueda durar No sabría Yo que decirte Tío Como no te pilles Si juegues La orden Por ejemplo Que te gustó mucho Cuando me la viste Por ejemplo Vale Ella va a subir Y me va a tirar Y se tiene Fog El God of War Poder alejar El personaje De ¿Cómo? 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 No Este no Como tú El de La orden Que te gustó A mí Bueno Ya viste Como iba El juego Ese juego Bueno Si lo quieres jugar Está chulo No debe de valer Muy caro Choco ¿Qué pasa? Tío No debe de valer Muy caro En físico No sé si estará en game Si está en físico En game Vale 4 4 duros Vale 6 O 7 No mucho 15 17 Algo así Si te lo compras Por la historia Te sale más caro Dice ¿No puedes cambiar La cámara del personaje? No Esta cámara es fija Esta cámara Además A mí no A mí no me hace falta Esta cámara Esta cámara Es fija Esta cámara No se puede cambiar Eso nada más Que lo trae The Witcher De todos los juegos Que hay Este God of War No es En absoluto No se puede cambiar Ni este Ni el anterior La cámara Es automática Esta mierda ¿Y dónde está Esta mujer? ¿Tío? Chiquilla ¿Tú dónde? Está en la cerradura Solo hay que girarla Oye Oye Conocemos mi futuro Sabemos que no vamos A acabar muertos A manos de tu abuela No funciona así Venga Me gustaría salir de aquí Más pronto que tarde Dice Me lo voy a pillar ahora mismo Que no me acordaba Y me gustó mucho Sí Está chulo Saludos Cabo Ramírez José Rivera Un abrazo Tío Muchas gracias Chicos Gracias por apoyarle Este Vale Pero yo puedo salir de aquí Un segundo Quiero ¿No me dejas De volver? Bueno Creo que cogí todo ¿No? Este juego Está chulo La orden Está guay Creo que oigo una respiración En el fondo del sótano Y yo Pero no puedo oír su voz ¿Ahora? Pero no puedo Subir aquí Tengo que volver Ok Pues amigo Dos word Para mí es el goti De este año Y del que viene La verdad A mí este juego Me flipa Hay que encontrar El modo de volver No sé dónde ando No sé dónde estoy Pero lo que sí sé Es Lo que sí sé Es que En este sitio Hay alguien muy grande ¿No? Creo ¿No? ¿Veis que Los sacos Son inmenso ¿Cómo se llama La hija de Thor? Hostia Yo no me acuerdo Drakin Si es que la tiene Que tampoco lo sé Tampoco me acuerdo Ahora mismo No siento nada Igual que con la otra Le quitó su alma Poco más Poco más podemos hacer Lucas ¿Qué pasa, tío? Oye, ¿qué pasa? La mala Tora Julio ¿Qué pasa, tío? Me pica la nadie ¿Qué? Olvídalo Esta No No puedes Tu madre dijo Que yo sabría Qué hacer Sí, al final Y te las acabo de dar Lo sé Pero Tendrán que salir ¿No? No dejaré Que se pudra aquí ¿Estás seguro? No Saludos a Francisco Le gusta que le digan Vale, de Paco, ¿no? La verdad es que no sé Cómo hacer Oh, Draken Te he pillado, tío Vale Lo hacemos juntos Vecchia Vecchia Guau Espera ¿Ya está? ¿A dónde va? ¿Ha funcionado? Yo no lo sé Ten ¿Qué haces? ¿Ya te rindes? Son tu responsabilidad No es eso No, es que Señor brujo De 10 Por Buenos Aires Espero Que igual por ahí Sí, por aquí Yo estoy cansate Como viene siendo habitual En mí Pero bien, bien La verdad es que no me puedo quejar La verdad es que no me puedo quejar Estoy ahí Tengo unos días de descanso Estuve de viaje Y bueno, aquí estoy Echando un ratito con vosotros Mañana a ver si echamos más tiempo Tío Voy a ver si pudiera Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, Lucas Por pasarte Hoy no me he pintado la línea Tío Se me ha olvidado Señor Javier Gallego Toro ¿Qué pasa, tío? Oye ¿Que estás de puente o qué? Ok Seguramente no te Hay que cerrar la puerta Listo Saludos Abrazos para Hombre, igualmente Javi, tío Igualmente ¿Y esto? Oye ¿Me ayudas con esto? Este es más de lo que parece ¿Qué pasa, Javi? ¿Ya te has pasado algo de Word? Saludos 5, 6, 3, 6, 2, 1 Coño, madre mía ¿Y eso qué? ¿Esa es la abuela? Bueno Mejor dame las gracias ¿Para qué iba a querer nadie un alma? Es un recipiente de dolor Guau Pero Dios Casi hasta te envidio Está bien La marmita De nada le sirven las almas sin ella Yo la distraeré Tú libera al lobo Luego romperemos la marmita Estoy escondido en el salón Me lo pasé, don brujo 37 horas le eché De momento Bien, vale, vale Vale, vale, vale Está con la peque, ¿no? Guau, ¿y esto? ¡Libera al lobo! Claro Es el número del celular Es que Yo no Es ponerle un nombre, tío Guau, ¿y esto qué ha pasado? ¡No! Se ha cargado, eh ¡Fuera de mi casa! ¡Ya por aquí! ¡Sígueme! ¿Sígueme? Por aquí ¡Eso! ¡Corre! Por aquí Hay un camino para volver a la cocina ¿Dónde estás? ¿Seguro que quieres volver ahí? Te dije que era necesario Puedo oírte Aquí hay que destruir esa marmita ¿Puedes cruzar balanceándote? Eh, sí ¿Dónde os habéis metido? ¿Os escondéis? Deberías haber quedado con tus pinturas Vale, es que Hay que ¡Fártate de ahí! ¡Madre mía! ¡Qué galleta! El campeón de los Jotmar En mi humilde morada Con que divirtiéndote Antes de que la palme tu padre ¡No hables de mi padre! ¡Ojo! ¿Por qué has venido? No me equivoca de botón ¡No! ¡No! ¡ otherwise! ¡Déjame! ¡No me equivoca de botón! ¡No! ¡No! ¡No me equivoco de botón! tengo que llevarme del suelo los gatos los gatos pero por qué no no aléjate deja de putar ah vale ok no sé cómo va el rollo aquí ah 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 hombre está aquí hombre Dani qué pasa tío el hijo puta Dani me dice que está jugando que está jugando en paz no hombre no tomada esto de español jugando en español podemos aturdirla avísame cuando estés listo y usaré una runa en las velas si está cerca la explosión podría aturdirla bueno oíros ah 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 Yo puedo agarrar Pero que os he hecho yo? No Au Un niño me ha dejado el hecho Un niño me ha dejado el hecho No 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 Ni 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te pertenece! ¡No! 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 este campo huele siempre de maravilla wow asumo que tu nariz funciona mucho mejor así pero no te distraigas vas a dejar que te venda otra vez que chulo como corre el zorro es no puedo mirarlo ahora tengo todo hecho equipo hecho bueno supongo que ya estas listo para volver a casa nos vemos en el santuario cuando quieras tengo que irme si no quieres no tu profecía no era muy clara sobre cuando tenias que irte yo creo que ya nos vamos a Isaac sigues sin creértelo verdad no puedo crees que soy estúpido creo que te preocupas tanto por tu padre que no concibes un mundo en el que pudieran hacerle daño ven aquí tengo que enseñarte algo aunque el brother no me caes bien me has enseñado cosas que no ¿laufei? ¿de mi madre? ojalá no estuviera vacío pero sé lo que se siente al perder Dios Drakkin ¿qué pasa tío? ¿cómo estás? señor Rafael ¿qué pasa hombre? ¿dónde está usted? tu madre ya no esté pero tu padre aún hay tiempo de decir adiós sé lo que intentas padre que te pare y lo aprecio de verdad pero no sé debemos ser algo más que historias con un final ya escrito a las a las cantinas el Dani es un fenómeno señor Rafael Mejía ¿qué pasa hombre? ¿qué tal la esposa y la familia ¿hombre? quédate si quieres tu parte será tan grande como tú quieras que sea ¿qué quieres hacer? ni idea pero no puedo dejar morir a mi padre debo regresar debo regresar vale las estrellas son distintas no no lo eres tú volveré a verte otra vez leonel ¿qué tal tío? sí vale ahora cierra los ojos y sujeta eso con fuerza no te conviene perderlo casa piensa en eso repítelo casa 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 así así oh no oh no Joder, chaval. Joder, ya la lia. Joder, ya la lia. Joder, ya la lia. Joder, chaval. 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 cállate ven aquí guapetón ok ostia que coño es vanadis es corpórea pero diferente parece que el cabrón al fin lo ha alcanzado no queremos luchar contigo ostia 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 que guapo eso es infracable si puedes decirlo ostia 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 os ostia 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 ne theta neutra ostia 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 ¿Valor o furia? Qué guapo, dice Para consumir una parte de lea y ir espartana Y obtener una carga o un señor de salud Si lo usas justo antes de que el enemigo De que te golpeen enemigos Tienes una carga de salud adicional Y recibe bonificación de ataque cuerpo a cuerpo Con las mejoras aumentan la curación Es que está muy guapo Tanto una como otra Bueno, vamos a probar Esto es Madre mía Ok, de acuerdo Esto nada, ¿no? Por descubrir Dice voy Vas a tener que dejar de crecer un poco la barba Brujo Eh, ¿por qué? Hoy me la he peinado Para ponerme aquí Con vosotros Vale, nos largamos Pero me la corté Tan larga no me gusta Ya está en los límites Ya me la tengo que cortar Ya tengo un Tengo cuatro dedos de barba Ya Esta es mi barbilla Cuatro dedos Ya la tengo larga Ok Vale, dejamos ahora a Treus Y nos largamos con ella ¿No? ¿Dónde está ella, tío? Eh Por aquí Ah, vale Está aquí Vale, entiendo que Ok Mirad Sí, bueno Tienen vida por aquí A top Todo jala Bueno, yo diría que Vanaheim, ¿no? Yo no me voy sin esto ¿Qué sería de unos mal hablados Como vosotros sin mí? ¿Y para qué crees que vas a necesitar a Kratos, Alteza? A la vista está que ha roto las maldiciones de Odín sin ayuda Las otras maldiciones se debilitaron con el Cimbulwinter Pero aún así necesité ayuda para romperlas Esta sigue fuerte ¿Entonces todo eso de tratar de acabar con su vida ¿Es tu forma divina de pedir ayuda? Pues no recuerdo haberte pedido que vinieras ¿Por qué no lo hiciste? Tengo una compañera de Bebercio a la que quería ver En cuanto este cuerpo me lo permitiera Tengo una corazonada de que al echaros una manita Llegaré a donde quiero ir ¿Y qué te hace pensar eso? Ojo con la armadura de ella Lo que oí es que andaba por ahí con ese hermano tuyo tan idiota Dice... ¿Por qué ahora la tiene más larga? Dice Marcelo Ah, el Kratos Bueno, tío, pero... Yo la... Tan larga no me gusta Tan larga... Así está bien La voy a cortar un poco Dentro de unos días Seguramente Tiene de más lejos Guau, qué chulo esto ¿Y esto? Está más húmedo que una letrina de Muspelheim Y casi igual de apestoso La culpa será del fin La espesura me dio al... Pero si sirve para que entierren el hacha Es una alianza temática Guau, mirad las hojas del... Guau Hostia, qué bien se ve, tío Qué bárbaro ¿Vos sabes que Kratos No es la verdadera causa De tu sufrimiento? Los dos formáis parte De mi sufrimiento Como el que más Ah, no puedo romper Por eso necesitamos más magia De la que tenemos Vamos Busquemos un camino ¡Gracias!